Hola niños, ¿están preparados? Vamos a trabajar. Recuerden tener cerca todo lo que necesitan para comenzar su trabajo. Primero, lápiz grafito, goma, lápices de colores y nuestro libro semilla. En nuestro libro semilla vamos a buscar la página 75. La página 75 se encuentra en el color morado. Esta es la página 75. Vamos a escribir el nombre del día y la fecha. Día, mes y año. Nuestra actividad se llama ¿Dónde están? El campo, un lugar lleno de vida. Observa muy bien la imagen con todos sus detalles. Le vas a pedir a un adulto que te acompaña, que te lea muy bien las instrucciones que salen acá abajo. Y vamos a conversar. ¿Qué ven? Vemos árboles, una casa, animalitos, agua. Le vamos a pedir. Vamos a dibujar una manzana verde y una roja en el árbol. Un pato entre los dos patos blancos. Una pelota azul lejos de la casa. Una ventana a la izquierda de la puerta. Y dos nubes arriba de la casa. No olvides colorear tus dibujos. Y no se te olvide tampoco recordarle a tus papás que te fotografían haciendo tu tarea y enviármelas a mi correo. Que te vaya súper bien, que te quede bien bonito. Nos vemos. Chao.